Música En el día de ayer, tal y como preguntas, Wilman y su acompañante, el Maco, en un enfrentamiento con la Policía Nacional, a la que cayeron abatidos en este enfrentamiento. Wilman, conocido por todo el mundo, era una persona que lideraba una estructura criminal aquí en San Francisco de Macorís, con ramificaciones en otras partes del país, dedicada al narcotráfico, al secuestro, a la desaparición de personas y al sicariato. Un elemento sumamente temido por la zona en el día de ayer, reitero, enfrentó unidades de la Policía Nacional y cayó abatido. Se le ocupó en el momento tres armas de fuego calibre 9 milímetro, tres cargadores para 30 cápsulas y uno de 17 cápsulas, dos vehículos marca Sonata y dos motores. Hay un tercer vehículo donde las autoridades entienden que era el que daba el soporte operativo y de defensa a este elemento donde quiera que se veía y donde viajaba un fusil o algunos fusiles. Se le dio persecución, pero lamentablemente no se pudo apresar emprendiendo la huida por el área de los Aguayo. Muchas gracias. El allanamiento hasta ahora no se ha hecho alrededor de la residencia donde vivía este elemento. Se ocuparon 15 pacas de marihuana, una pistola igualmente calibre 9 milímetro que se encontró enterrada en los alrededores. 6책isterios actualizados aún rotundamente ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.